Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Ranked Seguimos en las placements, como ya sabéis He piqueado a Ekarin porque me han baneado a B Quería coger a B o a Saco Y tenemos un Saco top En nuestro equipo y... He visto a Gunplan por ahí pasar, eh Sí, tienen a Gunplan, B Bueno, y eso Han cogido a B y a Saco, no me lo han baneado Quería jugar a B o Saco, pero bueno Me lo banean, pues ya sabéis que coge a Ekarin, que me gusta mucho Y está muy bien, míralo, ahí está el Gunplan Le había visto en el mapa, digo, ¿y este tío? Bueno, espero que lo enganchen ahí con las cajas Se va a hacer la rana con las cajas, el saquete Imagino que querrá subir antes Bueno, tenemos un Saco top Que imagino que irá AP Que ahora mismo está fuertecillo No sé si le rentará mucho eso a Saco Imagino que sí, pero... No sé Ni pajo la idea, vamos a hacernos esto Porque si Saco se va a hacer eso, no tengo el sapo, así que me voy a hacer esto yo Bueno, pues Ekarin, ya sabéis que es un pick Para mí muy fuerte, me gusta mucho Y... No lo quería traer porque casi siempre lo traigo Pero si me banean a B, no me lo han baneado, lo han cogido Pero lo tiene el equipo enemigo Y me banean, y me pillan a Saco también O sea, es que han pillado a Saco y a B, macho Los dos Pues no sabía si jugar... Ekarin, la verdad O Jarvan Pero creo que está mejor Ekarin, sinceramente Ekarin ahora mismo está muy fuerte Y a mí me gusta mucho como está Bueno, tienen también a Gunplan, Oriana Así que... Ojito, porque con B B y Oriana son muy buenos Ya sabéis que pueden hacer un gran combo Así que tendremos cuidadito Y bueno, las placements Ahora mismo Voy bastante bien Voy ganando una partida más de las que llevo perdidas A ver qué tal Teniendo en cuenta que dos de ellas las he perdido Desgraciadamente por... Por gente que no debería haberlas perdido Vamos, pero bueno, que da igual Es que las placements dan igual realmente O sea, está bien hacer un 10-0 si puedes, claro Voy a intentar gankear a esa tía Es que Gunplan... Está pusheando mucho, pero Saco No me va a ayudar tanto como un Victor Vamos Vale Worthy Ha gastado Fantasmal y Flash, las dos cosas Ya lo sabemos Vale Vamos abajo Yo he tirado Fantasmal Siempre tiro Fantasmal Siempre que puedo Que lo veo más o menos claro Porque tiene un cooldown de mierda con Ekarin Ya lo sabéis Es increíblemente bueno Pues esta... Esta botlane es muy agresiva, eh Oh, un Flash Venga, va Vale Bueno, hemos gastado dos Flashes No, dos Flashes no Dos Flashes y un Fantasmal Me cago en la puta, tío En serio Yo estoy gastando aquí Summoners por otros lados Y ellos hacen la primera sangre Me cago en mi puta vida El Saco está en la mierda Está todo el rato bajo torre 9 FS Madre mía Y para esto me quitan a mi Saco Dios mío Estoy jugando Saco con esta cuenta también El otro día ya traje una Ranked No sé si lo recordáis Le van a nerfear Según he estado leyendo por ahí Quieren nerfearle La build de AP Los escalados Así que igual le nerfean prontillo Vamos a ver A ver qué podemos hacer Con el amigo Akarin Hombre, ahora mismo La kill la pilla Orianna Mierda Bueno, no está mal No está mal No está mal Realmente no está mal Porque Orianna No tiene ningún Summoner Simplemente tenemos que ir a por ella Ya está Es lo que debemos hacer Vale Camp plan 5 creo Debería ir a por Orianna de nuevo Cuidado que la B me revienta A mi B me destruye Me saca un nivel A mi B ahora mismo me destruye gente No puedo pegarme con ella Está muy fuerte B también Por eso la quería jugar hoy Pero bueno Me han dejado Así que Bueno, pillamos botitas Que es lo más importante Con el amigo Akarin Realmente Porque te da daño Y velocidad Y el smite azul Como siempre Vamos a por la Orianna Tío Necesito subir un nivel Y ir a por la Orianna Viva un poquito mejor que yo Tiene uno más de CS Un nivel más que yo Y una asistencia Así que Cuidado tío Madre mía tío No, no van a por el Balvin Me da rabia esto De yo coger Sacar Summoners Y luego llega el jungler De ellos Gankea la primera vez Y se lleva el kill Es que esas cosas Tío Me da una rabia Que no veas En plan Venga Yo he tirado dos ganks He gastado Summoners Y no me llevo nada Cuidado Que ahora sí que tiene que morir Hasta luego Bien Sé que Víctor podría haber cogido Ese kill Pero Sinceramente Karim carrilea muchísimo Gente Y yo Si tengo que Karim No voy a pensármelo Cojo kill si puedo Lo digo siempre Es que Me parece increíble Lo bueno que es este campeón Karrileando Y por eso lo cojo Así que Y Víctor es muy bueno también Pero me fío más de mí Que de un compañero ¿Sabes? Por mucho que Porque no lo conoces Básicamente Y lo único que sé Es que él Ya ha hecho la primera muerte Que la vi La vi Le ha gankeado una vez Y lo ha matado Entonces La cojo yo E intentaré Karrilear yo Vale bien Tenemos una kill Ya sabéis lo que vamos a hacer Trinity Del tirón Z Porque además Con esta maestría Que se juega ahora Con Ekarim Es demasiado defensivo Habría que ir a top A ayudar un poquillo Al saco Que estoy viendo Que no se despega mucho Entre ese Madre mía Tres años Para hacer el campamento Este loco Creo que viene por ahí No Ha tocado la plantita Ni la he visto en el mapa Que se venía para acá Bueno Con esto subimos al 6 Va Abajo Gastaron summoners también Pero ya los tendrán Imagino Joder Uh Mierda Su puta madre No tengo nada Es que Si B viene para acá Me tengo que ir No No viene Ojo eh Igual los puedo pillar Ahora que se ha ido B Son 5 todavía Que no son 6 Voy a esperar un poquillo más Voy Voy a por ese que viene para acá A guardear No, no viene Go Vamos No tengo mana para el ulti Cuidado Buena Bien, bien, bien Quería ir a por Brom Se ha ido muy lejos Y podía empujar al otro A Jin Así que Perfecto Estaba haciendo tiempo Para que B se fuese Porque sabía que B Estaba haciendo el cangrejo O alguna mierda Bueno señores Trinity Empezamos con brillo Como siempre Ya sabéis que es el mejor Ítem de la Trinity Para Karim Están haciendo el dragón Creo Bueno, da igual No va a interrumpir Nada A ver Meh No vamos allá Saco Le tengo que ayudar Le tengo que ayudar Si pillamos la Trinity Pronto Ya sabéis que Karim Se lo marca Esta maestría nueva Con Karim Está bien Porque realmente Le hace que sea muy tanky Y es que Karim Lo bueno que tiene Es que no necesita Un daño Por maestría O sea, él necesita Una Trinity Ya está Con eso pega Vale, ningún ward Ni nada Vamos a por Orianna De nuevo, ¿no? Uf Iba a tirar fantasmal ya Pero creo que me ha visto Puedo cogerla por la espalda Si pusea a Víctor Igual me ha visto ya Por la otra torre Voy para la campanita Hasta luego Este muere He visto que se ha pegado a la pared Y ya está Ya no escapa Bueno, pues worth it Venga, vámonos Cuidado 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 Tiene muchas cajas Voy para allá Igual se la lía con las cajas No se la lía Vaya delita Con el saquete De las pelotas ¿Qué pasa? No voy a ir a por Víctor No la voy a poder matar Bueno, igual sí que puedo ahora Pero Prefiero ir a por Orianna Si este tío pusea Es que tenemos que pillar una torre Y la de Mita es la mejor posicionada Ahora mismo Tiene poca vida Bueno, poca Mitad Dale a la torre, campeón Dale a la torre Dale a la torre Si nos la llevamos Esto es muy worth it Todo lo que puedas Esto es lo que hay que hacer Tirar torres Mira este Madre mía Ojo, ojo, ojo Uy, este está muerto Bueno No, no voy a tirar ulti Si tiro ulti aquí igual Pero es que ya me he quedado sin carga Vale, perfecto Me parece a mí que vamos a tener la Trinity pronto Vamos 4-0 ya Y Tengo bastante Pastuki Si tenemos la Trinity, gente A partir de ahí ya Debería de ser un monstruo El Garín A ver, Orianna ¿Qué cojones haces ahí? Creo que por ahí lo va a tener guardeado por el río No sé si ir por ahí Voy a esperar aquí Ojo, eh Bueno Ojo Cuidado, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No tenga ulti No No, no, no ¿Qué haces? Pero ¿por qué hace eso? Mejor no le pongo nada Porque igual Se queja y todo, ¿sabes? No entiendo por qué ha hecho eso Bueno No entiendo por qué ha hecho eso, Víctor, tío No debería, gente Va, sí Vamos a pulsear No debería Porque ya hemos hecho una Hemos sacado un Summoner, Doriana Y encima el ulti O sea, me ha tirado ulti Y lo ha fallado, tío ¿Para qué coño Te quedas ahí, ¿sabes? Joder Bueno, se ha llevado la B, eh Por delante A ver, esta torre Va a estar a punto de caramelo La de mid Debería estar Lo que tiene que hacer Víctor ahora Es pusear mis, tío Que está la Oriana aquí No sé qué pinta aquí la Oriana Vámonos Vamos muy mal en bot, eh Vamos muy, pero que muy mal en bot, gente Voy a pillar botas de velocidad Que leen por culo Todo a velocidad Quiero... Quiero hacer mucho daño Quiero carrilear Con las maestrías del escudo me apañaré Para tanquear De momento No me jodas, tío Cago en la puta Ay, Dios Se han llevado la primera torre, tío Vaya mierda Que te cagas Están ahí, eh No tengo ulti, tío Para robarlo Vámonos Bueno, por lo menos me llevo a uno Qué mierda, tío No tenía ulti No he tenido ulti Para entrar y robarlo Y luego salir corriendo De todas maneras No creo que pudiese salir corriendo de ahí He salido de aquí porque he matado a Brandt Si no Si Brandt me stunea, muero Y tampoco me puedo arriesgar demasiado ahora, eh Eso que he hecho es un riesgo Realmente No podía haber salido mal Pero bueno Ha salido bien Quien no arriesga no gana Pero sí, digo que si llego a morir ahí Pues doy racha, gente Me queda nada A ver Tenemos dos torres muy tocadas Y tenemos que empezar a coger torres Aunque ellos se han llevado la primera Si nosotros ahora cogemos dos o tres seguidas ¿Sabes? Lo compensamos Vamos a coger esto rápidamente Vale El Gangplug no tiene flash Hay que ir a probar Let's go boys Nah, se va, tío No me va a dar tiempo Vamos a ver que se quede Nah, debería esperar a Víctor Viene Brandt para acá No, vuelve de atrás Voy a por ella, eh Si pulsea voy Si no esperamos Hagan plan arriba Vamos a esperar A ver que dice el mapa Vale Vale, pues el mapa dice que hay que tirar la torre Porque Orianna se acaba de ir a base No creo que esté V por aquí Voy a por este Porque Morgana y Víctor van a tirar la torre Yo voy a por este Saco, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Por qué se va Saco, tío? No me jodas Ay, Dios mío Qué mala suerte ¿Y el saco por qué se ha ido, tío? Se ha ido Y luego no se ha ido Mira este Ala, venga Bueno, se la ha llevado Pero ahora va a morir él Imagino No, espérate Sí, está muerto Está muerto Como pega el Víctor, ¿no? Sal de ahí Suicídate, loco Suicídate o algo No entiendo al Saco, de verdad No entiendo al Saco Porque No, es que no tiene sentido Lo que ha hecho Se ha ido Sabiendo que yo iba Que tal Me hubiese venido Genial su ayuda ahí Que luego ha venido Víctor En ese momento Ha sido desafortunado Y bueno Pero en fin Que vaya mierda, tío Le está metiendo una paliza En Far Va 1-2 Vaya puta mierda De Saco top, tío A mí no me gusta Saco top No me gusta Lo he dicho siempre O sea, lo puedes jugar Yo lo juego miles de veces Pero Pero que no es bueno Para el equipo Realmente no lo es Obligas a que El jungla se haga tanque O que alguien se haga tanque Y Y no aportas nada Prácticamente con tu TP Ni nada de nada O sea, realmente No vale gran cosa O sea, es muy risa Te lo pasas muy bien arriba Puedes ganar al tío Uno contra uno Y romper la torre rápido Y tal Pero que no es un top Bueno O sea, eso es así Y lo ha sido siempre O sea Un top bueno es Gunplank Irelia Renekton Ahora está muy fuerte Cualquiera de esos ¿Sabes? Pero no un saco La verdad Que cada uno juega Lo que le sale a los cojones Que yo lo entiendo Pero Pero si vas a jugar Un saco top tío Tienes que ser la hostia Con saco Para jugarlo bien Intentaré entrar ahí Con lulti Cuando lo tenga Ahora tengo 30 Creo que viene B para acá O está ahí Está ahí B O está tirando Por a base O está ahí O yo qué sé No, se ha ido Vamos a por la torre de top Mírale Es que No es bueno Mírale Gente, está puseando Sin nada de maná Ni vida Sin ver nadie En el mapa Es que eso es De puto loco Vamos Y porque estoy aquí Para cubrirle Si no ha venido nadie Pues por pura suerte Pero La mayoría de las veces Vosotros pusearíais Sin tener vida Ni maná Después de un tradeo Contra el 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 laner enemigo Vamos para allá Que es una puta locura Buena, buena Ya a ver si llego Buena, joder Vamos, Víctor El Víctor se lo está marcando Gente Pusear, please Vamos a pusear Y si viene alguien Le cazo yo Mira este Bueno Madre mía El Víctor, ¿no? Madre mía El Víctor está en fire Debo abrirle A ver si está Pesto Y saco que pille Bot Mira, eso se lo está haciendo muy bien Saco Se ha ido a bot Y la va a pillar Eso lo ha hecho muy bien ¿Ves tú? Vamos Mierda, no ha visto Ojo, eh Igual aquí nos tenemos que ir Es que vienen todos Por la izquierda Vámonos, vámonos No te quedes No tenemos a Víctor Ni a Caitlyn aquí ¿No lo van a hacer? Es que tengo poca vida, tío No sé No sé Vámonos ¿Qué haces? Madre mía, tío ¿Qué cojones ha hecho la Morgana? ¿Qué cojones ha hecho la Morgana, gente? ¿Pero qué está haciendo la Morgana? ¿Qué estáis viendo? Ay, madre mía Por Dios Ojo, el Víctor tiene mucho daño Ojo, que el Víctor tiene mucho daño Joder A ver Voy a pillar el mole de ceniza Pues nada Yo me he ido Del rango de O sea, yo me estaba yendo Tranquilamente Me ha tirado Vi el ulti Y Morgana se ha puesto el escudo a ella ¿Sabes? Me he quedado flipando Digo, bueno, ok Porque claro Si me lo pone a mí Víctor no me puede matar O sea, así de simple Básicamente porque no me puede tirar hacia arriba Lo ignora el escudo de De Morgana Tiene cojones el asunto, macho La Morgana Y luego ha tirado una Q Para abajo ¿Lo habéis visto? No sé, no sé Súper maravilloso, vamos En fin Venga, vamos Sigamos Voy a tirar el mole Que me haga algo Más tanky Porque esa B Pega bastante Esa B Pega un huevo Hombre, esa quete ahora Ahora tiene ya el item ese de El spray Ese de pimienta Que os digo yo Ahora sí Saco Debería meter mucho ahora La fase de línea Hace un saco top Es una mierda Pero luego empiezas a meter mucho Se acaba de cargar al Jhin ahora A ver si puede mantener Por lo menos hacer one shot a sus carries Sería la polla A Brandt y a Jhin Todo el rato Si hace eso Nos vale Con que haga eso ya Tenemos una team fight Luego ya en En 4 contra 5 seguramente Voy a seguir farmeando tío Porque es que He tenido un Early game bastante bueno Pero ahora he decaído un poquillo Y es porque no tengo ítems Porque he estado mucho rato Dando vueltas por la jungla Y haciendo el mongey Intentando coger torres Y ahora mismo estoy un poquillo Fuera No mucho, ¿eh? Realmente solo necesito farmear un pelín Bueno, vamos a ver Vamos a por el mono de ceniza Tenemos una Kaylin también Que eso escala bastante Vi es que pega mucho más que Karin Ahora mismo También ella lleva guerrero Y yo mole de ceniza Pero claro, no te vas a hacer un guerrero Con Eka Pero Vi es un personaje Que ahora mismo Como está el meta Pega mucho, gente Voy para allá Ojo, ¿eh? Igual la pillo por aquí Creo que viene por aquí arriba Mírala Dios, chaval No entiendo La poca visión de juego Que tiene este saco, tío ¿Lo estáis dando cuenta, gente? Mátalo Mátalo Qué poca visión de juego tiene, tío Ojo ahí, ¿eh? O sea, no ve lo que estamos haciendo los demás Él va a su bola Se teleporta, se va No sé qué No sé cuánto Ha llegado como media hora tarde Lo que yo estaba haciendo ahí Con Víctor Madre mía, la Kaylin, tú Se ha salvado de mi lado Está Jim por ahí, ¿eh? Cuidado Igual lo trinco Nada, me voy abajo Mira, mira, mira Todo el fan que hay aquí Papito Bueno Venga Vale Vamos a por esa torre Tenemos que pillar torres ya Tenemos ahora mismo una buena posición Porque Tenemos más torres que ellos Y la de top está casi jodida Ahora Bueno Cuidado que no haya nadie aquí Porque si no me reviento No, Ví no está aquí Estaba acojonado Digo, venga Ví por aquí Pillar esa torre, please Ha estado muy bien Ha estado muy bien He salido y he entrado otra vez Porque Si cargas a ese tío Y te metes bajo torre Buena Víctor, tío Si cargas a ese tío Y te metes bajo torre ¿Sabes? Pues te van a tirar de todo Sobre todo lo que más me va a preocupar Al stun de Brand La torre, gente La torre No, no, no le voy a dar Porque me peguen Me revientan Tengo poca vida El dragón Venga, esa torrecita Venga, esa torrecita Está flipando No lo han hecho La torre Madre mía Ojo, eh Ojo a este Ojo a este Es que le mato Esquiva eso Ha esquivado La Q de Morgana Vale, venga Joder Me cago en la puta Que parió Vámonos Porque no sé Dónde está B Y tampoco me voy a arriesgar A morir Con 8-2 O sea, me quitan racha Otra vez Ay, Dios Venga Ya tenemos esto Se han hecho el dragón Imagino que B Estaba por ahí Mira que yo quería Hacerme el dragón Y no la torre Pero Se han empeñado En hacer la torre Con uno de vida Y al final Vale, le ha roto El saco Bien, muy buena La de top está casi rota También, ¿no? Me echo primero esto Porque me curo más, gente Y como tenemos Una Oriana Y un Brand Y es demasiado daño mágico Aunque me preocupa El daño de B Como con B Me puedo curar Con este ítem Y tener más CDR Pues le haré un tradeo De puro daño, ¿sabes? Y a ver quién sobrevive Pero me preocupa realmente La cantidad de daño Que me ponen a hacer Oriana y Brandt Así que prefiero Hacerme el rostro espiritual Antes que Voy a quitar eso Antes que La coraza Debería coger Debería coger a alguien La torre O por lo menos Pusear top Qué poco daño tiene, ¿no? Cuidado el saco Qué poco daño tiene el saco, ¿no? No hay nada Está limpio Igual podemos hacer un varón En plan sneaky Ojo Go A por Bran o Jin O alguno de estos, ¿eh? Joder Quería ir a por Oriana, tío Pero Joder Vamos a pillar la torre Bueno Venga Venga, no está mal Oh, la puta Cuidado Vámonos mejor, ¿sí? Hay que pillar esa Va, venga No está mal No está mal No está mal Vamos ya por la coraza Está bien A ver si me hacen caso Cuidado Que no disparan A Kaylin Joder Madre mía, loco No mueras Kaylin Madre mía Tiene ángel guardián Buena Es el momento Es el momento, gente Hay que hacer el varón Ahora mismo Es el momento El saco su bola Como siempre A ver A ver Ojito Que lo van a intentar Cargamos Tiramos carga con Smite Y es imposible que nos lo quiten Bueno Bueno, yo creo que esto ya está ganado Si lo hacemos bien ahora Y cogemos la top lane Con el varón Deberíamos poder ganar esto Easy, bro Vale, me queda un poquito todavía Me quedan 300 Venga Me cago en la puta Que paría el saco Madre mía En serio, tío Lo único que ha hecho bien Este tío En toda la partida Es que de vez en cuando Se ha puesto a pushear Y ha cogido torres Pero es que por el resto Está haciendo No veo que tenga tampoco Un daño que digas La voy Les acostraje yo el otro día De saquete, tío De la De la jungla Eso guansotea carries, tío Pero este no Este no hace daño No hace una mierda Prácticamente Llevo un mehai Con Con cero cargas Hasta aquí vi Está cogiendo red, creo Voy a pushear igualmente Pero sí El problema de saco Realmente lo que está haciendo Es ir solo, tío Y a su bola, ¿sabes? Acaba de salir el red Igual puedo cogerlo Hostia, cuidado Se han quedado muy tocados, ¿eh? Yo me tenía que ir ya Podría cargar a la torre Buena, buena, buena El Víctor la ha liado, tío El Víctor la ha liado muy gorda Hasta luego Vamos a esperar a los minions Bien, buena, buena, buena El Víctor se la ha marcado muchísimo En esta partida, gente La ha hecho muy bien La ha hecho de puta madre Sí, señor GG Qué buena, joder Buenísima Se la ha marcado el Víctor, ¿eh? El Víctor ahí Mientras nosotros estamos arriba liándola El tío se ha puesto a pusear bot Y Saco también se ha ido con él Y la ha liado parla El Saco realmente no lo ha hecho mal Porque ha cogido objetivos y tal Pero si vas a pillar un Saco top Tienes que ser muy determinante Tienes que saber jugarlo muy bien No te pueden ganar la línea de esa manera Como se la han ganado a él Y luego Que no puedes ir a tu bola, tío No puedes ir a tu bola O sea No puedes ir a tu bola Hemos cogido un varón de milagro ¿Sabes? Lo he tenido que cargar Smitear Cuando si él hubiese estado ahí Junto con Víctor Que los estaban zoneando A Orianna y al otro Lo hubiésemos cogido mucho más tranquilo Y el tío a su bola por ahí Entonces, bueno Ese tipo de cosas Pues da igual que sea Saco Y no lo digo porque sea el campeón Que más juego yo Ni nada por el estilo Sino por el tipo de jugador Y cómo lo ha jugado, ¿eh? No tiene nada que ver Una cosa con la otra Si fuese un Nasus, por ejemplo También me quejaría Que los Nasus, ya sabéis Que se quedan todo el rato en top No se mueven de ahí No sé qué, no sé cuánto Farmeando Pero sí Es un pick Que te obliga un poquillo A ser tanque Y claro Yo me toca hacer tanque Con Ekarin Es otra de las razones Por las que he cogido Ekarin Porque si no llevas algo Más o menos tanque Con un saco top No sé quién va a tanquear en el equipo Entonces, bueno Pero bueno Ha estado bien Realmente ha estado bien Es una partida que Ha estado igualada Hasta el final prácticamente Pero bien Ha estado bastante bien Diría yo Ekarin me parece la polla A mí me parece la polla Este personaje Sé que lo traigo mucho Y tal, gente Pero en serio Quería jugar a Saquete Otra vez O a B Que está muy fuerte Traeré B también Ahora mismo en Ranked Mis picks son B Saco y Ekarin Realmente son los tres Que más me molan Bueno, vamos a ver Los damajes 4-3, vamos Vamos dando una S otra vez Bien, ha estado bien Ha estado bien Está de puta madre Bueno, nos quedan Tres partidas Gente 7-10 4-3 Vamos bien Realmente esto No es lo más importante Con hacer 5 ganadas Y 5 perdidas Yo ya me conformo Porque más o menos Te ponen en Platino 3 Platino 4 Por ahí Y a partir de ahí Ya subir hasta Hasta Diamante Así que Bueno Les enseñaré las que me quedan Por supuesto Venga, vamos a ver Los damajes Saquete Pues sí que tenía daño Lo que pasa es que no lo parecía ¿Verdad? 31K el Víctor El Víctor lo ha reventado A todo el mundo O sea, el Víctor Ha hecho lo que ha querido Yo he hecho más Que la vi Pues nada más, gente Realmente Ya os digo A mí El Ekarin Me mola muchísimo Sé que lo traigo bastante Y tal Pero es que es un personaje Que ahora mismo está Está brutal, gente Está muy, muy bien Bueno Las resistencias O sea, las resistencias He dicho resistencias Madre mía Las runas Letalidad Y esto ya lo sabéis Os la he mostrado Un montón de veces O sea, en vez de ser El tema del AD Pues le ponéis penetración ¿Vale? Y luego Coraje del Coloso Creo que esto está más que claro Así que más o menos Las runas y maestrías Ya las sabéis desde hace mucho Simplemente que te puedes hacer También el Señor del Trueno Vas a hacer que pegue Un poco más que Karim Pero realmente Karim No necesita Señor del Trueno Necesita una Trinity Gente Necesita una Trinity Y luego ser tanque Así que Bueno Al que en algún momento Vi Podría parecer Que pega más que yo Que realmente lo hace Porque es Vi Y pega muchísimo Y además es un personaje Que a Karim Le da bastante caña El Karim no se queda sin daño El Karim os hace La Trinity Como os he dicho Y con esta maestría Va fino fino Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo